Nada mejor que hablar con nuestro querido profesor, politólogo, Manu Zunino. Manuel, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Todo bien, Jorge, ¿cómo estás vos? Bueno, mirá, en principio, ¿mueve el tablero en algo? Te lo pregunto, más que nada por una definición. El escrutinio definitivo cambió unas décimas la cosa. ¿Algo que decir de eso, como consultor? No sé si la opinión pública mueve demasiado, porque tampoco es que hay grandes diferencias. Sí, por ahí mueve en el ánimo de las fuerzas que quedaron segunda y tercera, sobre todo de Unión por la Patria, que acortó la distancia respecto a Junto por el Cambio. Puede sentir que es más haciendo la cuenta fina, porque es lo que están haciendo todos los dirigentes en este momento, dónde ir a buscar algunos votos. Se puede sentir con más chances que las que tenía, o que la imagen y la foto que quedó del día de las Paz. Claro, claro. Vos, como hombre que de consulta, como la proyección la consultan, etcétera, si te preguntan un político de, por ejemplo, Unión por la Patria, ¿dónde rascamos? ¿Qué le decís? Unión por la Patria tiene para quedarse con alguna parte del voto de Horacio Rodríguez Larreta, no la mayoría, pero sí ahí puede conseguir algunos puntos. Se estiman que, porcentualmente, hasta tres puntos de Horacio Rodríguez Larreta pueden ir a Sergio Massa. Lo mismo con otras fuerzas que no pasaron el umbral del 1.5. Ahí tenés el panorama dividido entre fuerzas de una tendencia de centro-derecha y de centro-izquierda, casi en partes iguales. Ahí hay dos puntos en disputa, por lo menos, para el oficialismo. No quiere decir que se los quede en su totalidad, pero tiene una posibilidad. Y después, algo muy claro, tiene que ver con la baja participación de la última elección, de la PASO. Fue la participación más baja histórica de la recuperación democrática en una elección ejecutiva. Ahí hay una buena cantidad de votos que, en su momento, votaron al oficialismo, apoyaron al oficialismo, y en esta elección o no encontraron motivación para ir a votar porque la interna Unión por la Patria no era competitiva, o sabían que no se definía nada ese domingo, o que no se definía todo, en realidad, ese domingo. Y, bueno, después pueden tener, haber querido marcar cierto descontento con el curso del gobierno actual. Pero ahí, sobre todo pensando en la oferta que tiene del lado enfrente, digamos, Patricia Bullrich y Javier Milley, el oficialismo puede ir a buscar seducir a la parte del electorado que nos va a votar. ¿De cuántos votos, si me trasladás todo ese paquete, ese cóctel que me hiciste, ¿de cuántos votos estás hablando aproximadamente? Mirá, se calcula, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof, para estar tranquilo y asegurar su victoria, tiene que juntar 300.000 votos más que los que sacó en la última elección. Y calcula que hay personas que no fueron a votar y que podrían ir, pues tampoco sabemos cuál va a ser la participación, podemos estimar. Ahí estamos hablando de un millón de personas y después estamos hablando entre votos en blanco, votos a otras fuerzas, votos de otros espacios, estamos hablando de 500.000 votos más. O sea, tiene un margen importante en provincia de Buenos Aires, estoy hablando. Después, a nivel nacional, hay que ver puntualmente en cada jurisdicción. Perfecto. Bueno, entonces, cuando se habla así genéricamente, 13 millones de personas no votaron, o votaron mal, o fueron anuladas, o fue en blanco. ¿Eso es real o eso ya es una ficción hoy por hoy en la Argentina? A ver, es real. El tema es que cuántas de esas personas van a cambiar su postura en tan poco tiempo. Se supone que, y la experiencia nos marca, que siempre en la elección general va más gente a votar que en la PASO. Por lo que te decía antes, en parte, porque saben que en la PASO, en todo caso, lo que se define es quiénes van a ser los candidatos, no quién gana. Y después, bueno, porque entre las PASO y la elección general, el tema electoral se pone mucho en agenda y ya no queda nadie prácticamente que no esté medianamente informado de cómo viene la cosa, y eso empieza a generar mayor interés y motivación en la gente para ir a definir una elección que hoy está abierta para cualquiera. La verdad que la diferencia es muy corta entre los tres espacios. Bueno, proyección. Con todos los trabajos de Campos, Focus Group, todo lo que están haciendo, ¿podés tener alguna intuición de cómo está la dinámica electoral hoy después de las PASO? Sí, lo primero que confirmamos en las últimas semanas con los estudios que hicimos es que la foto de la PASO, esta foto incluso del escrutinio definitivo, ya como que queda en blanco y negro, queda color sepia, sobre todo porque Javier Mileis está quedando con una parte del voto de Patricia Ulrich y de Juntos por el Cambio en su totalidad, digo, ¿no? El 28% ese de votantes Juntos por el Cambio, pensando más que nada en el electorado de un ADN antiperonista, anti kirchnerista, que hoy ve en Javier Mileis la posibilidad de cumplir con su deseo, que es que se termine el gobierno actual. Ahí tiene un problema Patricia Ulrich, además de que tiene un problema para meterse en la agenda pública y poder posicionarse y encontrar su lugar en esta disputa de tres. Entonces lo que digo para sintetizarlo es que Mileis crece un poco, Patricia Ulrich cae y Sergio Massa, de acuerdo a lo que pueda ir conquistando a lo largo de la campaña, queda en segundo lugar. Lo que vemos hasta ahora es que ese escenario de tres, en el que Patricia Ulrich era segundo y Sergio Massa tercero, se invierte y queda, se mantiene Javier Mileis en primer lugar, Sergio Massa en segundo lugar y Patricia Ulrich en tercero. ¿Mileis creciendo, Massa estancado o creciendo también? Creciendo con una dinámica más lenta que la de Javier Mileis. Javier Mileis las primeras semanas consolidó al voto propio, no hay votante Javier Mileis prácticamente que diga que no lo va a votar en octubre y empieza a capturar algunos otros votos de todos estos universos de los que venimos conversando. Crece con un ritmo mayor que lo que está creciendo Sergio Massa, pero sí se los ve a los dos como posibles competidores de un balotaje. Dos finales, así te libero de todas tus actividades. Punto uno, hoy dirías que hay balotaje. Punto dos, Kicillof la tiene ganada o no es tan fácil. La foto de hoy es una foto de balotaje. Si bien hay una diferencia a favor de Javier Mileis, y la verdad que hacer una predicción de octubre sería demasiado aventurado, de ficticio, porque tenemos que ver todo lo que vaya pasando, sabemos que las últimas semanas son definitorias, todo lo que ya conocemos de la dinámica electoral en nuestro país, pero si sacamos una foto de hoy, hay un balotaje entre Javier Mileis y Sergio Massa. Pregunta número dos, respecto a Axel Kicillof, nadie tiene ganado una elección en este contexto, en un contexto de tanta incertidumbre y volatilidad de los electorados, pero así como decimos que Javier Mileis va un paso adelante del resto, Axel Kicillof va un paso adelante de Néstor Grindetti, de Carolina Píparo, y bueno, tiene el juego a su favor, lo va a tener que aprovechar obviamente. Manu, como siempre un placer, gracias por habernos atendido. Abrazo enorme, Jorge. El director de la constructora Proyección, una de las más serias, de las que más ha acertado, Manuel Zunino, ahora vamos a un separado.